¡Motiv! ¡Motiv! Y te dije que me bailara Música cubana tu vez Macarena ese movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar ¡Ey Macarena mira! ¡Yo te lo juro! Yo te quiero enamorar Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho ¡Date de la qlda! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho me lloré eeeeh, te lo dieron a mi. Como pa' ya. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, macarena. Ya no sé lo que es la pena. Vivo con tu alegría. Porque tengo una novia morena que se llama La Lucía. Ay, yo no sé lo que es la pena, y vivo en continua alegría Que tengo una novia morena, que se llama hasta un día donde va Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba, bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que Macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba Con los de Río, Sevilla, España, yo me extraño las costillas, yo te lo dije, de Bacarena.